el set pasado y consiguió acceder al europeo. De hecho, fue el único español, ¿no? Fue el único español en transfigurarse al europeo, pero creo que durante esta... Por eso, la crítica hacia atrás, creo que no se ha metido en ninguna GSC. Diría, ¿eh? No lo sé. Puntuar en una GSC seguro que no. Es como que... A ver, yo hay tres streamers que para mí son más en cuanto a comunidad porque aportan una barbaridad, que son Iguana, Snoody y Akawonder. Y a mí personalmente me hubiera gustado que los tres hubieran estado en el europeo, pero por desgracia pues no va a ser así. Al menos este set. De hecho, ni uno. No sabéis estampado que flipas, tío. De hecho, ni uno, ¿eh? Pero oye, el contenido a ellos lo dan todos los días, dejándose los cuernos, ¿eh? A ver, contenido que menos, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer. Y bueno, venir aquí y disfrutar con la gente, venir aquí y castear partiditas. A mí es por mi parte, yo estoy encantadísimo. Eso es. Aún, no sé, recibes críticas buenas, bonitas, feas, malas. A ver, siempre quita malas. No puedes tener todo bueno, tío. Nos exponemos a mucha gente. Siempre va a haber alguno que diga el calvo ese no me gusta. Oye, pues te jodes. Y Wana ese dice muchos memes. Bueno, pues te jodes. Vamos intentándolo, ¿no? Las críticas entran, ¿no? Vamos mejorando, ¿no? Las críticas siempre son buenas porque nos ayudan a mejorar. Yo siempre digo que tú, o sea, tú cuando me dices, cuando me... A veces me dices, oye, Wana, esto no lo hagas así. Te prometo que eso es lo que más me sirve a mí. Ítems pinchudos para Lumar, Pine, que no hemos comentado que estamos empezando ya aquí. Y bueno, parejas, parejas. Buena salida, buen planteamiento, ¿no? Tenemos un planteamiento de astrales, casi laguns. Tenemos un ape crítico casi medio fil infinito también. Puede ser una partida en torno a daño mágico. Aquí tenemos un Boliviar ya para el estroco. El estroco, por favor, no nos lleves por el camino de la amargura, que te conocemos. Pues sí, pues sí. Por tanto, tenemos tanto la posibilidad de hacer el fil infinito como la posibilidad de hacer el ape crítico. Mira lo que dice en el chat, ¿eh? Volvió la dupla legendaria. Le gusta, ¿eh? A Greenhills, ¿eh? Le gusta a Greenhills esta dupla. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, hermano. A ver, cada dúo... Aquí no vendemos Chiyana. Aquí, mira, aquí ha dicho, si no tiene salida de oro, no suele coger Ritz, aparte del Windrate. No, no. Eso nos lo ha comentado. Ritz solo se coge cuando no te dan ítems al principio, y te dan mucho oro y puedes hacerlo 70. Si no, en principio lo descarta. Ritz que Ritz... Es game de Will Different, ¿entendemos partida pinchuda? Will Different, me gustaría saber el porcentaje de top 4 que tiene. Muy alto. Preparation. Toma Preparation, hermano. Vale. Toma Preparation, partida... Astros Preparation. Una Super Lutz, TAPTCB. Una Super Lutz. Tenemos ítems, ¿eh? Tenemos ítems. Tenemos ítems y se lo puede permitir, ¿eh? Sí, pero nos podemos estampar también, ¿eh, Manute? Bueno. No estamos nosotros aquí para jugarnos una Super Lutz. A ver, sin riesgo no hay gloria. Iguana. No necesitamos riesgo, ¿eh? Pero sí la gloria. Pero sí la gloria, ¿ves? Eso... Eso siempre lo necesitamos. Eso siempre se necesita, Manute. De hecho, mira, aquí lo que hemos estallado, la salidita de Hades, que está espectacular en este meta. Y vemos, bueno, bastantes personas con... Oye, dos Bolívares pinchudos. Hay dos Bolívares pinchudos. Hay una espátula miraje ya por aquí. Son proyecciones interesantes. Aparte, creo que también he visto un corazón de Hades, que seguramente se plantea jugar a trompo de Sifens y Ojo. Hay bastante variedad de trompos por lo que hemos visto, ¿eh? Bastante variedad de momento. Pues sí, pues sí. No, la verdad es que está ahora mismo, está la cosa... Está la cosa que vas a perder cinco rondas y vas a empezar a jugar, con suerte, con 70 de vida. Con mucha suerte. Con mucha suerte, 70 de vida. Y cuidado que también Chuso acaba de recibir una tremenda hostia. Por tanto, a lo mejor tenemos los dos españoles peleando por la Lustre. Sí. Y aquí pueden pasar cosas que no nos gusta. Oye, oye, esto nos gusta, ¿eh? Esto sí que nos gusta. Upgrades, proyecciones a no perder 10 de vida por ronda. Nos cae bastante bien. Aquí no puedes subir de nivel, supongo que hay que esperar. Y nos dan... No, no. Por supuesto, aquí nos subimos de nivel. Y sobre todo... Además, tenemos... El... 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 Preparation. Preparation, que no me sale la palabra. Tenemos el... Me salía el Meditation, que ya ni existe. Igualmente, lo que ha dicho Lumbarpin, me la pela el resto de la gente. Siempre valorando los Hades. Porque si le dan una proyección de Hades, la va a jugar. Hombre, es que, Manu, tú tienes que pensar que con Preparation, Preparation, se juega de esta forma, ¿no? Salida de Hades, o sea, perdón, salida de Astrales, y en el banquillo te planteas lo que viene siendo la salida fuerte, ¿no? Sí, sí. Aquí si nos dan un Nardos, si nos dan un Yarshal 2, pues enseguida cuando quitamos esos Astrales, sustituimos y metemos la mesa fuerte. Por tanto, de momento, buena salida para Lumbarpin. Vamos a ver si conseguimos matar alguna fichita en este caso. No hemos matado nada. Nos meten toda la mesa. Son malas noticias, pero la mesa, de momento, puede ser buena, ¿eh? Desde luego. Si nos dan un par de upgrades, cuidado, cuidado. Bueno, pues vamos a ver de momento, 86 de vida. Yo digo, yo digo que va a empezar a jugar con 68. ¿Tú qué dices? No, menos, incluso. Mira. Oye, la naturalidad, ¿eh? La naturalidad nos empieza a gustar. La naturalidad nos encanta y es que esa Nidale 2 puede servir con ese fin infinito, ¿eh? Pero aquí descarta ya la variante de Jares, evidentemente, ¿no? Me gustaría saber lo que se le está pasando por la cabeza de Lumbarpin, Manute, porque como tengamos una partida de Astrales, como tengamos una partida de Astrales aquí, o sea, nos vamos a volver locos. Puede ser muy bonito, ¿eh? Nos vamos a volver completamente locos. ¿A quién no le gusta ver cinco fichas al tres? Boliviar Real 2, Goldmancer Ape crítico. Lescoco es un cochino. Lescoco es un cerdo. No hay dos de Boliviar Real 2, me estaba ya... Ya me estaba asustando, ¿eh? Vaya cochinada. Vaya cochinada, sí, vaya cochinada. Bueno, pues eso es una partida de top 1, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuándo tienes una salida para jugar cuatro Drawnes? Este tipo de salidas, salidas de un Boliviar 2, Goldmancer, una barbaridad de economía, una barbaridad de todo. Una barbaridad de todo. Por tanto, son esas las buenas salidas. Pero nos la pela. ¿Y por qué nos la pela? Porque no jugamos para el top 1. Recordemos ahora a la gente. O sea, top 1, evidentemente, mejor. Pero jugamos para hacer top 4, top 3, top 5. Sí, nos da absolutamente igual el top 1. Hermano, sinceramente, yo, en el caso de Ruhmarpin, sí es verdad que buscaría la maravilla, ¿no? El top 1 y la GSC y todo. Pero es que, hermano, la GSC, el objetivo de la GSC es única y exclusivamente clasificarse al europeo. Vale. Es el único objetivo. Estoy de acuerdo. A ver, ¿cuánta pasta es ganar la GSC? Igual. Son 1.500 pavos, creo. Oye, 1.500 pavos, tío. Una fiesta. Hombre, sería una muy buena fiesta en el día de hoy. Un PC nuevo. Sí. Una nueva gráfica para que el PC te vaya a 300 FPS. Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Invitar a tus amigos a unas cervezas. No, no, pero, Manute, que yo prefiero estar... Varios días, ¿eh? O sea, el europeo... Es que el europeo es emoción. El europeo es vida. El europeo es necesario. El europeo, tío, o sea... A mí me dices, ¿prefieres ganar...? Bueno, a ver. Obviamente, ganar la GSC te lleva al europeo. Por cierto, ha cogido una lágrima. No sé con qué objetivo, pero ha cogido una lágrima. Pues si quieres, te lo explico. ¿Quieres jugar Lutz? Superlux. ¿Quieres jugar Lutz? ¿Superlux o Som o cosas de AP, no? ¿Superlux o Som? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, bueno, es una posibilidad. Aquí vemos que Chuso ha cogido personal training. Es un aumento con un win rate bárbaro, pero un win rate bárbaro. Además, te da un Olaf y este Olaf prácticamente muere todas las fights. Desde luego. Malas noticias para Lumarpin porque Lumarpin aquí va a ganar y se le va a cortar la racha. Y, bueno, Chuso que va a hacer una muy buena derrota. ¿Podemos matar algo más, Chuso? A ver, ¿podemos matar algo más? Creo que se le puede matar. No se le mata, ¿no? Son malas noticias para... ¡Ah, qué pena! ¡Ah, qué pena! Casi se muere ese Malphite, tío. Son tanto malas noticias para Chuso como malas noticias para Lumarpin. En cambio, aquí Lumarpin con 20 de vida se puede continuar planteando el reroll de Astrales. La Astralidad, eso que tanto nos gusta. Oye, es que no todos... A mí me daría miedo, tío. No todos somos expertos de mesas fuertes hasta el nivel 8 y luego pivotar a épicas. La gente quiere unidades al 3. La gente quiere darle a la D. Oye, qué bonito es darle a la D a veces. No, mire, es precioso, Manute, pero darle a la D en este tipo de lobbies que estás jugando contra los mejores de Europa, prácticamente los mejores del mundo, ¿será suficiente una Luz al 3? Eso es lo que... Yo si fuera Lumarpin es lo que yo me plantearía. Pues te respondo yo. Para el top 1, no. ¿Pero para el top 3? Puede ser, puede ser. Yo te voy a decir ahora mismo, o sea, a Cawonder iba a decir, perdón, Lumarpin, esta partida es top 3 y si no es top 3 regalo 10 subs en el chat. Vale, me gusta. No, no, es que esto es un top 3. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto es un top 3 y si no regalo 10 subs. Así de claro, te lo digo. Ojalá sea un top 3 porque un top 3 nos metería nos metería muy, pero que muy dentro. Sí, sí. Y aquí Lumarpin ya hace una declaración de intenciones clara no vendiendo a Varus, no preleveando. Esto es información bastante relevante porque lo que nos está teniendo transmitir es me voy a quitar el nivel 4. Vamos a ver estas dos tiendas y vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver. De momento, otra nidale. Sí, yo creo que aquí quieres dejar banquillo libre, ¿no? Sí, aquí dejamos banquillo libre. Tenemos 5 nidas, tenemos 4 vladimids. Puede ser un reroll bastante, bastante bueno. Problemas, no tenemos ni una Lutz. No, la verdad es que no. Lutz es lo que nos interesa. Sí, porque tienes 80 ítems ahí que quieres ya poner, ¿no? Es eso, sí, sí. Por supuesto, es lo que nos interesa. Una Kaisa aportando ítems hasta el momento adecuado. Ni la valoras. No sé, yo esa Kaisa la cogía tímidamente, ¿eh? Creo que aquí Lumarpin está pensando en mantener su rumbo desde principio. Creo que tiene una idea en la cabeza y esta idea la quiere completar, ¿no? Quiere darle forma a la idea. Aquí tenemos... Cuidado, porque ya aquí tenemos unos ítems de AD bastante perrones, ¿eh? Tenemos unos muy buenos ítems de AD. Ese Zipi, por ejemplo, podría empezar a trabajar. Sí, tenemos fila infinito sanguinaria, ¿no? Claro. O sea, aquí ya tienes que quizá quitarte de la cabeza solo la única compo que estás planteando y abrir tu mente, ¿no? Y valorar. Valorar al Zipi porque nos cae bien. Últimamente el Zipi está siendo más pinchudo desde el último parche. Explica por qué, porque a la gente a lo mejor no se ha enterado. Bueno, principalmente porque Zipi 3 ha sido tremendamente bufado. Zipote. Zipote, sí, la compo de Zipote que se le puede llamar. Madre mía. Este señor es un pinchudo del escoco, ¿no es? Ape, que tiro infinito, tío. Sí, sí. Nada, nada, este está haciendo trampas. Madre, el amor hermoso. Bueno, han bufado mucho Zipi 3 y Zipi es una epilla, o sea, perdón, un coste 3 muy, pero yo muy bueno, ¿no? Sí, sí. Y... Bueno, pues sí, tiene prioridad en bastantes lobis. De hecho, antes a Chuso le hemos visto ganar una partida contra un Dragón al 2 brutal con buenos ítems level 9 simplemente con Zipi 3. Bueno, pues vamos a ver porque ahora mismo es cuando Lumar pinté que hacer aquí la toma de decisiones que, si lo hace mal, otra vez Rich get Richer, ¿eh? Federwitz es muy bueno para esta composición de astrales, pero ya estás comiteado entonces. Y Scoped, pues para compos de AD, ¿no? Pero tampoco es un aumento tan bueno. Quizá aquí es rolear, ¿eh? Vamos a ver porque se lo está planteando. Aquí tienes que decidir si tienes jugar astrales o no tienes jugar astrales. Vale, comiteado. Federwitz. La realidad es que tienes que tienes que jugar astrales... Tiene un orb astral que yo creo que debería cogerlo ahora mismo. Y vamos a rolear ahora, ¿no? ¿Por qué no coger el orb astral? Bueno, me imagino estar esperando. Ahí está la Lurge que necesitamos. Tenemos... Tenemos... Uf, siete Nidalees, ¿eh? Tenemos muchas Nidas, tío. Le vamos a hacer aquí un Sojin, un AP crítico. Sojin, Spell Crit y te esperas. Sí, sí. Oye, me gusta. Y vamos a hacerle de último ítem un Feel infinito y esta Lurge, por supuesto, que tiene unos ítems brutales, ¿no? Además, el Sojin, ¿por qué lo hacemos, Manute? Porque tenemos Federwitz. Claro. Y con Federwitz tenemos un 45% de velocidad de ataque extra. Por tanto, el Sojin se ve muy beneficiado de esta velocidad de ataque y en cuanto más velocidad de ataque, pues más carga es el Sojin, ¿no? Bueno, pues para que nadie se asuste, vamos a explicar un poco la morfología de esta composición. Es una compu donde tú ahora grideas un poco, sobre todo si estás jugando en este caso con el Preparation, con el banquillo que potencia las unidades, ¿vale? Entonces buscas gridear. Ahora mismo no se relearía temprano para buscar unidades altres todavía ni nada. Entonces tú buscas, digamos, tiempo. Con lo cual, vas a perder alguna ronda. Eso quiere decir que ahora mismo la naturalidad de esta situación es que el Umar Pin baje a 30, 35 de vida y a partir de ahí empiece a estabilizar, ¿vale? Por ejemplo, aquí mucha gente diría, jo, es que le doy a la DEA y puedo sacar Lux al 2 temprano y eso ya me da la vida. Ya, pero es que tienes Preparation y tienes que stackear las cargas. Entonces no te interesa tanto. Vas a sacrificar siempre un poco de vida para luego estabilizar más fuerte. Es una situación, Manute. Tú lo has explicado de maravilla, pero aún así es una situación difícil. Sí, sí, claro. Aprendece darle a la DEA ahí. Porque piensas, ¿con cuánta vida empiezo la partida? ¿Con cuánto...? ¿Qué hago? Meto los 7 astrales que nos dan... O sea, los 7 astrales, las 7 estrellas de astrales que nos dan un montón de valor y nos dan un montón de fichas. ¿Qué hago exactamente? Porque aquí son dudas, ¿no? A Lumar Pino que se le vienen son muchas dudas. Mira, que viene la luz que consigue matar aquí a Zipi. Y vamos a ver si Malfite se lo tanquea y podemos matar un par de fichitas más. Venga, venga. Importantísimo. ¡Ah! ¡Qué Lux! ¿Cómo ha troleado ahí Lux? ¿Qué troleada de Lux? Bastante feo, ¿no? Esto es muy feo, pero son 4 de vida que se podría haber ahorrado si hubiera casteado bien, ¿eh? Bastante feo, sí. Sin duda, bastante feo. Aquí vamos a coger el fiel infinito, por eso hemos perdido estas rondas, ¿no? Por la prioridad del fiel infinito y por la tremenda importancia que tiene. Hay que darle un poquito a la deuda. Por supuesto que ahora tenemos que rolear y ahora tenemos que encontrar Lux 2, tenemos que encontrar Starner 2, la base, tenemos que encontrar la base. Incluso un Silas nos puede llegar a gustar muchísimo. Por cierto, la mesa de Tevi es bastante jugona, ¿eh? No sé si la habéis visto. ¿Alguien me puede decir cómo ha quedado Tevi la tercera partida? Tevi ha quedado autopocho, creo. ¿Ha quedado autopocho? Sí, sí, Tevi está jodido. Hoy no es su día. Igual que ayer y antes de ayer daba un resultado loco, hoy todavía no ha conseguido nada y aquí de hecho lo estamos viendo subir al 7 en la 4-1 con nada de economía. Doble Zipi por si hace un cambio ahí pero uno de las faldos que no ha estackeado, no sé, tiene una situación de partida bastante rara, ¿no? Aquí pues tiene que valorar heridas pero ya, no sé, es todo un poco extraño. Lo vende, está incómodo hoy Tevi. Hoy no está, hoy no tiene el día, ¿no? Yo creo que es más importante ver la partida de Lumar Pini y de Chuso. Creo que Tevi ya no, o sea, no se está jugando realmente. Sí, por desgracia Tevi no está en la lucha pero bueno, igualmente siempre hay que apoyar aquí a los españoles y viendo a ver pues cómo está la situación, ¿no? Por supuesto. Tenemos buenas noticias, hemos subido un Scarry al 2, hemos subido Luz al 2, tenemos Nidalev 3, tenemos ahora mismo 2, 4, 7, 9 estrellas, por tanto ya empiezan a salir los componentes y fíjate cómo esta Luz nos aporta una estabilidad brutal, Manute. Así es. Aún así, Fabulotus, level 7, tiene una Saga con muy buenos ítems, nos puede meter bastantes fichas, conseguimos matar a esa Luz y tenemos 43 de vida. Lo que os decía, chicos, no os preocupéis, no lo mal, ¿quién está perdiendo? Es la morfología de esta compo, ahora empieza a quitear y en principio tiene posibilidad de comeback, que a lo mejor luego no lo hace, pero posibilidad existe. 25 de vida chuso, tío, ¿cómo cojones tiene 25 de vida chuso en la 3, 6, Manute? Pues lo podemos ver, la verdad, podemos ver cómo está chuso. O sea, ¿en qué situación empezamos la partida con 25 de vida? Bueno, en la situación en la que no sé. Es un poco parecida a la de Tevi, ¿no? Esta situación. Bueno, tiene muy, o sea, tiene muy buenos aumentos, pero tiene unos aumentos espectacularmente fuertes, tiene buenos ítems, tiene uno de las dos, deberíamos, deberíamos estar estables. Sí que es cierto que no tenemos ninguna diana, que no tenemos, tenemos un perro ahí. Uf, que además nos enfrentamos a Lu Marpin, a los dos españoles. Yo creo que en un principio, obviamente, aquí chuso debería ganar la ronda. Que gane chuso, de verdad. Porque Lu Marpin luego tiene más combat inmediato, o sea que, sinceramente, prefiero que gane chuso la ronda. Sí, bueno, la va a ganar, ¿no? Por supuesto, está level 7, tiene terra. La historia es que no nos mete a terra, ¿no? Pues nos lo ha metido por el culo, la verdad. ¿Cómo es posible, cómo es posible que tengamos a dos españoles en 30 y en 25 de vida en la fase 4? ¿Podemos estar hablando de un combat legendario? ¿Puede ser? ¿O de una estampada increíble? Oye, si se estampan, me voy. O sea, quiero decir, no vuelvo. Estaba fuera, por ahí, atendiendo otras cosas, organizando el evento tal y todos ganando. ¿Llego yo aquí? Top 7 y Top 8, pues me voy. No, no apetece, no un Top 7 y un Top 8. No, no puede ser. No apetece. Si es verdad que ahora creo que puede ser más interesante la partida de Lu Marpin porque tiene que hacer un rolldown muy pronto, pero muy, muy, pero que muy pronto. Por tanto, si nos podéis enchufar la partida de Lu Marpin sería increíble. A ver si hitea, a ver si estabiliza. De hecho, ya vemos aquí cositas. Oye, 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 oye. Sí, No son bastantes Lutz. Es que ha sacado una Lutz, ¿no? Sí, pero no ha roleado, igualmente. Vale, tenemos una espátula, una font sería espectacular. Venga, un poquito de rolldown, ahí sale el Vladimir, Lutz que vuelve a entrar. Eso es. Otro Vladimir, le damos a la D, si las piezas clave, Lutz al 6, bueno, 6 Lutz. Bueno, oye, muy bien, subimos aquí para más probabilidades de costes 2 y 3, que es lo que necesita ahora mismo ya que tiene hiteados costes uno menos Skarner y vamos a ver si sigue roleando. Quiere gridearla. Va a gridear. A ver, es como se juega hasta compo, realmente, nos está enseñando Iguana. Vamos a empezar a jugarlo un 20 de vida, Manute. Sí, pero es que el Umarping nos está enseñando hoy. Manute, podemos rezar por unas... Ah, no, no hay espátula, tío, no puede haber espátula posible. Mira, mira, mira. Claro, es que realmente dices gridear, pero tampoco es gridear tanto. Quiero decir, tienes dos unidades al tres, tienes una Lux Perfect Items, estás excesivamente pinchudo. En el caso de que pierdas, perderás por una ficha, pero ya está. Entonces, a mí me parece una buena decisión el decir, oye, pues me paro aquí, ¿no? No, no, aquí, el Umarping no se suele equivocar en estas cosas, ¿no? Obviamente es un... Y cabeza muy fría, porque aquí dan ganas de darle a la D hasta cero, ¿eh? Pero tienes que saber, ¿no? Sobre todo teniendo, sobre todo teniendo seis loots, sobre todo teniendo seis loots, la probabilidad de hitearla es bastante, bastante alta. Aquí nos descartamos de Starner, ya que Starner 3 no va a ser posible. Sí, sí. Y hemos llamado un QS en Nidale, que en Nidale ahora mismo, pues no está mal. Cuidado que tenemos binari, cuidado que tenemos aumento prismático, esto no nos gusta una mierda y creo que tenemos que rolearlo. Manute, creo que tenemos que rolearlo, no creo que sea Zinfast, ¿eh? No, 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 no es ahora ya. New Recruit es muy bueno, Blue Battery es muy bueno. New Recruit, Blue Battery y New Recruit son los dos bastante, bastante buenos. Pues aquí yo cogería Blue Battery. Blue Battery más Soji, no nos gusta mucho, pero no es malo, ¿no? A ver, no está mal. Es AP, ¿no? Es AP, siempre viene bien en AP y otro Ruses. Nos han dropado un ítem. Claro, nos han dropado un ítem. tienes muchos astrales, ¿no? Vale, tenemos otra Lutz, cuidado, Manute. Tienes 11 estrellas astrales en mesa. Pues sí, pues nos pueden dar ítems completos. Tenemos un 10% de hittear ítems completos. Y con los huevos de seguir por encima de 50 de oro, que yo veía que estaría en 30, por lo menos, tío. Lumarpi, no me asustes, por favor, Lumarpi, no me asustes, por favor. Por cierto, una cosa que no creo que la gente... ¿Qué es este banquillo? Zinfast, es un banquillo de Zinfast, Manute. Tiene idas al 2, tiene... tiene dos dragones al 2, da ahí al 2. Menos mal, Manute, menos mal. Que no los ha metido. Menos mal, que no le ha dado tiempo. Menos mal. No, menos mal, sí, tal cual. Menos mal. Porque nos metía todo a la mesa. Bueno, pues que se la meta a otros. Se ha hecho Zinfast. Ha pillado el idas al 2, ha pillado el da ahí al 2, ha pillado el 1-2, ha pillado un bardo, y ahora va a meter absolutamente todo. Va a quitar boliviar, y aún así tiene 40 de oro. Sí, sí. Aún así tiene 40 de oro. ¿Cuánto oro tendría para...? O sea, ¿cuánto oro tendría aquí el escoco? Vaya barbaridad. Sí, desde luego. Y es que hemos ganado esta ronda, y eso es fundamental, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ganar ahora? Oye, que hay antes Liger. Que bueno, que bueno. Muy buenos dropeos de los astrales. Vamos, por favor, Lutz, aparece Lutz. Un barro y un tontorrón también sería importante. Hay que rolear ya. De momento, grideamos, nos quedamos en 30 de vida, y es que se la pela, Manute. Vamos a ver los enfrentamientos, ¿no? Pues contra ese puedes perder, contra este también, y a ver qué más. No he visto el último, la verdad. Y es que se la pela por completo. Cuidado que Chuso, lo que os quería decir, una información que no creo que la gente sepa, es que Chuso es un experto player de Olaf. Es expertísimo. Es muy bueno, el mejor de España con Olaf. Con Olaf seguramente... Junto con Guillosco. No nos olvidemos de Guillosco. Ahora mismo, ahora mismo, Chuso domina bastante más, es la realidad. Guillosco está descansando. Y Guillosco está follando. ¿Cómo? Sí, 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 que no nos engañen. Que no nos engañen. Era una información que os tenía que dar, Guillosco. Te queremos, Guillosco. Vuelve. He hablado antes con él. Me apetece mucho esos eventos tal. Os estoy viendo. Me lo ha dicho por el WhatsApp. Y digo, bro, estás invitado a todo. Tenemos 19 de vida. Pues tenemos que darle a la D. Gluteus, si nos quiere tanquear, pero nosotros tenemos que darle la opción, Tenemos que darle a la D. iPhone, 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 Gluteus, que te has dormido. Dios, esto son muy buenas noticias para el U-Marvin, esto es un buen, esto puede ser un combat, esto puede ser un combat. Vale, necesitamos rolear Silas 2, Lutz 3, necesitamos un Varus 2, subir y meter dos fichas útiles. Necesitamos bastantes cosas, Manu, necesitamos un Twitch a lo mejor, o un Dragón, un Idas, un Idas porque tenemos Goldmancer. Venga, vamos a ver, vamos a ver el rolldown cómo sale, pero ya es ahora o nunca, 19 de vida. Sable Pistola. Oye, Sable Pistola nos gusta, el Varus al 2, primer hit, vamos a ver si salen las Lux, otro Varus. Vale. Seguimos roleando, no nos interesa absolutamente nada, busca más magos para completar los 5 magos, no les salen las Lux, no les, ahí están, ahí hay 3 astrales, muy bueno, tiene que vender, ay, ha roleado antes de vender, F por eso, se ha dejado una unidad astral, oye, nos falta la Lux, necesitamos Lux, pero no debes bajar de 10, pero es que Isi la hiteas. Ahí está. Vale, 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 tiene pena, Taliyak era un pelitín mejor, y este tío tiene Nila 2, Manute, tiene Nila 2 con triple ítem, pero vaya hostias, metes a Lux. Sí, bueno, y ahora pues lo que hay que hacer básicamente es, ah, que tiene 4 Nilas. Sí, sí, pero, a ver, Lux, ah, qué putada, bueno, no pasa nada, porque. Tiene 4 Nilas con Double Travel, tío. El Scarnel ni lo va a coger ya, ¿no? En plan. No, no, Scarnel no lo queremos, no es algo que vaya a ocurrir. No es algo que vaya a ocurrir. Desgraciadamente, en vez de Sataliyak otro Varus al 2, creo que podríamos haber conseguido ganar la ronda, y se le ve jodido aquí a Lumar, tío, se le ve jodido. Aún así, cuidado del combate, cuidado con el combate. Tenemos un cinturón, esto es bueno, es una muy buena Warmog. Y aquí, pues eso, hay que buscar nivel 7 y los 5 magos, ahora mismo es estabilidad. Hay que posicionar muy bien, Manute. Bueno, pues vamos a ver, el tema es que no nos toque Chuso, que va imparable ahora mismo, y no nos interesa que un español pierda una ronda. Gluteus, hay que echarle lo antes posible, y Fabulotus, no sé la verdad lo que lleva. ¿Cómo controla el puto Chuso la compo de Olaf? Desde luego. ¿Cómo controla, tío? Vaya barbaridad. Ah, es muy bueno, Vaya barbaridad. ¿Cómo sabe gridearla? ¿Cómo sabe jugarla de bien esa compo? Y aquí, cuidado con Fabulotus, nos hemos equivocado de esquinita, la Lutz va a voltear a esa Soraka, en vez de voltear a... ¿Por qué la gente está aplaudiendo? No acabo de entender por qué la gente está aplaudiendo, pero bueno, vamos a ver si conseguimos ganar, de momento, de momento esta Lutz va a castear una ulti, que insta-chilea a la Saja. ¿Pero qué ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Han puesto un TikTok de guillosco en la tele, y lo han aplaudido. Vale, 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 normal, 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 también te voy a decir una cosa, normal, porque vaya, vaya, vaya lo que hace, vaya travieso. Es un travieso guillosco, cuidado con él, vale, vamos a ver lo que nos dan aquí, hay que rolearlo, hay que rolear, por supuesto, nos dan una armadura, exotitánica RFC. Tenemos un Varus vacío, exotitánica RFC, lo cogemos absolutamente todo, Manute, lo cogemos absolutamente todo. Me gusta, me gusta todo esto, eh, y más ítems que van a caer ahora. ¿Vendemos Varus para subir? No, porque no tenemos ni un Ugrade increíble, ¿no? No. Aquí podemos hacer 20 de oro, y subir y meter otro Varus. Aquí hay que subir y meter 5 magos, y quitar Sejuani. O sea, la techa es esa. Es mejor doble Varus que Sejuani, y hacemos 20 para meter, para piar talilla. Pues, no creo. Bueno, puede ser. Está, está pensando. Oye, ¿qué pasa con Chuzo? Bueno, pues Chuzo, pues vamos a verle, ¿no? Uh, uff, uff. Vale. Vale. Ajustando, porque tampoco va tan tan fuerte. Tiene sentido. ¿Has visto ese ítem que lleva en el dragón? Tiene sentido. Tiene sentido, porque tiene una espátula Steel Dorn, tiene un dragón, los Steel Dorns pueden funcionar con los dragones. Tiene una barbaridad de oro. Te voy a decir una cosa. Dime. El chaval está grideando. Escúchame. El chaval está grideando. Chuzo ahora mismo está entre dos tierras. Pero si Chuzo ahora mismo hitea las unidades a dos, es un topo uno. Está en 60 de... Está en 60 de economía. Sí. Sabe que no es suficiente para hitear el Olaf 3 y que necesitamos más o menos entre unos 80 y unos 90 para tener un 50% de probabilidad de hitearlo al 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Entonces, vamos a ver si este Olaf consigue bajarse a ese Sioju que parece que no lo está consiguiendo. Vamos a ver, Olaf, por favor. Olaf, aguanta un pelitín más. Nos van a meter dos dragones. Chuzo empieza a bajar. Chuzo empieza a bajar. Tiene que hitear, eh. Y es que el lobby... Vaya cómo está el lobby. Lumarping gana. Y nos ahorramos ese topocho. Y la gente aplode a Lumarping, tío, que está aquí, la verdad. Oye, impasil, eh. La verdad es que es muy bonito de ver. Tenemos otro Varus, eh, Manute. Tenemos otro Varus. Hay que reivindicar los... Aquí hay que meter cinco magos. Bueno, quizá no. No está mal. Esto está muy bien también, eh. No está mal tampoco. Un Twitch nos gustaría más. Sí, ¿tú crees? Yo creo que Twitch por encima... A ver, Twitch por encima de Ezreal, obviamente, ¿no? Sí, desde luego. Y yo creo que Varus por encima de esto, ¿vale? Estoy de acuerdo. Vale, Lurs, por favor, no falles las ultis. Lurs, necesitamos ultis clean. Necesitamos Lilbrandt top 7. ¿Cambiamos Lux? No. Vale. Necesitamos Lilbrandt top 7 y después... Ostras, Chuzo acaba de subir a level 9. Esto es una putada, eh. Porque aquí uno de los españoles puede estar eliminado. El final de una etapa para los españoles, eh. Bueno, tampoco una etapa por lo que hagan los dos muy bien, pero vamos. Que ojalá sobreivan los dos, eh. Por favor, que nadie muera. Vale, va a ser buena derrota para cualquiera de los dos. Eso está muy bien. Sí, es buena derrota, Manute. Es buena derrota, eh. Creo que no muere nadie, eh. Chuzo se puede quedar... ¡Mata uno! ¡No! ¡A uno! Vale, 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 vale. ¿Cómo ajusta el tipo de española? Lilbrandt muerto, Lilbrandt muerto. Oye, muerto, tío. ¿Los franceses qué pasa? Pues bueno. Tienen que hacer el pan de mañana. Les toco, por favor. Baja un poquito, nano. Bueno, pues vamos a ver otro cinturón del gigante. Es una capa de fuego solar, un ítem muy bueno. ¡Ostras! 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 Lo que acabamos de hitear. Sí, esto es muy bueno. Ocho astrales, eh. Un power spike ahora mismo para Lumbartin. ¡Ostras, lo que acabamos de hitear! ¿Es mejor ocho astrales o cinco magos? Es mejor ocho astrales, pero... Depende de los cinco magos. Si tienes una Zoe al dos... Hombre, ya no se ha jodido. Y al tres también. Pero en principio... A ver... Con los magos que tienes ahora mismo es mejor. A ver, la historia es que tienes Blue Butter y... Y el asol con Blue Butter es muy bueno. Cuidado que estamos bien posicionados, eh. Manute, estamos en el lugar correcto. ¿Estás viendo esa salla? Por favor. ¿Un truco de magia? Lutz, hazlo. Lutz, hazlo. ¿Podemos matarlo? Ah, no la mata. Por favor, vamos a ganar esta ronda, Manute. Manute, hazlo. Llama a Riot. Llama a Riot. Mándale un mensaje. No tengo contacto con Riot. ¡Dios! Venga, Mordog. ¡Ay, no, Chuso, no! Mola, porque aquí en la arena están todos bien y de repente ponen a Chuso. ¡No! Es muy divertido. Bueno, Chuso, no es tan divertido para él, aunque con el torneo que se está haciendo se la pela yo creo, eh. O sea, no es mal resultado. Salvar el top 8 es bueno. Claro, claro. O sea, Chuso ahora mismo yo creo que se hace top 5, top 5 y pasa al europeo, eh. Tiene 3, tiene 21, 24... Top 6, top 5, eh. Tiene 24 puntos, es lo mismo. Claro, le faltan 4 puntos. Top 6, top 6, estaría adentro. Es el hermano. ¡Oye! Vale, tenemos una... ¡Uy! Cuidado, 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 que tenemos otro asol, Manute. Cuidado, que tenemos otro asol. Se viene el jaero. ¿No le estás diciendo que vamos a sacar otro asol de Orbe Astral? No, no, no creo. No puede, no se puede, porque no tenemos 15 estrellas, ¿no? Son 3, 6, 9... No, 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 no tenemos 15. Bueno, aquí por supuesto que creo, creo que tenemos que rolear. ¿Podéis por favor llenar la pantalla de cámaras de Lumbarpin? Bueno, 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 bueno. Cefiro, nos falta un Varus. Nos falta un Varus. Nos falta un Varus. Varus. Hay que hablar de francés. Ah, Varus. No está bien. Bueno, no pasa nada. Lumbarpin lo he roleando otro día más. Otro día más, tío. Hay que decir que la partida anterior, que se ha ido top 1, la que se ha ido top 1, Diego... Ha lo roleado. Ha lo roleado. Ha roleado 75 euros por un Rengar y no se lo han dado. En tu página web, iguanatft.com, decía que había un 94% de probabilidad de que se lo dieran. 94,03. Y no se lo han dado. O sea, eso es un low roll de la hostia. Cuidado que aquí, Lord, se está pinchona, ¿eh? Manute, ¿podemos ganarle al más fuerte de la sala? ¿Quién es ese dragón? ¿Podemos ganarle al más fuerte de la sala, Manute? A dormir. Manute, le estamos ganando al más fuerte de la sala. Es que lo ha comparado con la furia obetense. Manute, lo tenías muy claro, ¿eh? ¿Cierto? Yo os he dicho que si Lumbarpin no es top 3 de esta partida, regalo y de subs. ¿Y sabes por qué lo he dicho? Porque estoy seguro de que es un top 3. Vale. Vale, nos da un orito. El oro nos gusta aquí, ¿eh? ¿Sabes qué me gusta a mí? El Varus. Un Varus. El Varus, por favor. No nos lo dan, tío. No nos lo quieren dar. Nos dan los... No nos lo quieren dar, tío. A ver, a España no le regalan nada. Cuando España gana es porque se lo merece. Porque se lo curra. Porque se lo trabaja. No nos regalan absolutamente nada, Manute. Y es que el stroke acaba de hitear a Oshin 2. Y nos puede ganar, ¿eh, Manute? Y nos puede ganar. A el Cefiro Pocho. Cuidado con Banana Bill. Tiene Double Travel. Tiene 4 Nihilas. Dios. Y va bastante fuerte. Varus trastea ulti. Varus trastea la ulti. Nidalee, vamos. Trabaja, trabaja, Nidalee. Cuidado que Nihilas se muere. Cuidado que Nihilas se muere. Y esto va a ser una victoria. Joder y tanto. Y esto va a ser una victoria importantísima. El stroke, ¿puedes fallecer? Banana Bill se llama ese tío. No fallece, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Les Coco. ¡Qué buena! Bueno, pues, oye. ¡Qué situación más bonita, eh! ¡Qué situación! ¿Has visto todos los Loomarpins que tenemos? ¿Qué música nos están poniendo, Manute? No sé, pero me encanta. La realización se está volviendo loca. Y mira qué ítem para Asol, eh. ¿Una titánica? Sí, sí. Una titánica para Frontline, ¿no? ¿Podemos tener más cámaras de Loomarpin todavía, por favor? Sí, podemos. ¿Presión aquí en la arena? Ninguna. Solamente le hemos puesto 7 cámaras. ¿Cuántas cámaras tenemos de Loomarpin? No lo sé, pero es espectacular. Tenemos 4 cámaras. Es espectacular. ¿A cuál te voy a...? A todos. Vale, vale, vale. A todos. Bueno, vamos a ver. Es un arcángel, pero no ha tirado una titánica, tú. Rolldown importante ahora, eh. Yo creo que se lo dan en el tercer roleo. Mira, uno, ¿no? El segundo tampoco. Y ahora se lo dan. ¿Ves? Es que lo sabía. A ver. No diré nada. Yo es que lo tengo claro. No diré nada. Bueno, pues hay que esperar ahora que nos va a salir en el siguiente orpe. Ahora sí que nos lo pueden dar. ¿Cómo? Ah, preparation. ¡Cositas! ¡Oye! ¡Qué cositas tiene este chaval, eh! ¡Qué jugón! ¡Qué cositas tiene este chaval! ¡Los detalles! Sí, sí. ¡Los detalles, Manute! Pues sí. Y es que creo que nos faltan Lumar Pins en la pantalla, Manute. Desde luego. Uf. Sibana el 2. Sí, pero es una Sibana muy tímida, realmente. No, no, no. Que sí, que sí. Mira, mira. Mira qué tímida. Mira qué tímida. ¿Se equivoca? Ah, no queda Lux. Vale. Mira qué tímida. A Sol. Otra última barlane. A Sol. Otra última barlane. Vale. Es última barlane. Se queda uno de vida, Sasha. Vale. Lux, hazlo. Dale, Lux. ¡Dios! Vale. Ya puede ser una derrota muy buena, pero queremos ganar, ¿eh? Es buena, Manute. ¿Quién es Sibana? Es buena, Manute. Vale, vale. Lumar Pins. Vaya partida. No, no. Una locura. Vaya partida. Ítem completo. ¡Oh! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Sí! Una polla. Es bastante posible. Una tremenda pollísima. Pues igual nuestros tres ahora. Cuidado, porque esto ya... Bro, vaya kumpo tenemos. Vaya kumpo nos hemos armado. Cefiro en front me. Tío, es que el remover, en realidad el remover, tío, le metías ahora un sable pistola y un giant slayer ese asol. Vamos a ver el posicionamiento. No ha ajustado al último segundo, lo cual me parece bastante guay. Oye, ¿tenemos un Lumar Pins invertido? Esto es como el tatuaje del René ZZ, ¿no? La catetal invertida. Pues yo tengo el Lumar Pins invertido. Cuidado que se está metiendo en la barre, Manute. Sí, sí. Esto son malas noticias, ¿eh? Pero no muy malas tampoco. Nos podemos ir esta ronda. No, realmente no. De hecho, logramos. No, no, no. Nos podemos ir. Tiene una Soraka al 2 este tío. Pero es que Nidale está aguantando una barbaridad, ¿eh? Aún así, cuidado. Lurs, mata otra fichita más. Por favor, necesitamos otra kill. Mira esa explosión, ¿eh? Lurs, otra, 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 otra. ¡Ah! Vale, dale. ¡Ah! ¡Qué pena! Dos de vida. Es top 3, Manute. ¿Es top 3? No creo que quede top 3. Tenemos el Lumar Pins deformado. Lo tenemos absolutamente todo. ¡Oye! Otro Aso. No hace falta. Otro Aso. Oye, ¿qué queremos meter aquí? Otro Lumar Pins, creo. ¿Otro Lumar Pins? ¿Podemos poner un Lumar Pins en el banquillo, por favor? Ya subo. ¿Podemos poner un Lumar Pins en el banquillo? Para que coja Preparation. Y esté completamente OP. Bueno, vamos a intentar salvar aquí más puntos. ¿Puede Lumar Pins pillar Preparation, Manute? Sí, sí. Grande con Cira, mejor. Whispers. Cuidado que tenemos un Lumar Pins pillando Preparation, Manute. Vamos, Lumar Pins. Y es que nos enfrentamos a la copia. Oye, buen Céfiro, ¿eh? Lumar Pins Preparation. Buen Céfiro. Cuidado como pille las tres cargas esta noche, Manute. Las cuatro, las cuatro. Vamos, Lux. Vale. Hazlo, Lux. Asoll es muy buena ulti de Asoll. Creo que le pasamos toda la mesa, ¿no? Madre mía. Ah, sí, es la copia. Es la copia. Bueno, nos gusta, nos gusta. Sí, sí, nos gusta mucho. Bueno, aquí nos estamos enfrentando. Parece que el banquillo enemigo tiene también algún Lumar Pins, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que el banquillo enemigo tiene algún Lumar Pins. Bueno, vaya castellito nos estamos marcando hoy, ¿eh? Pero es que Lumar Pins nos lo hace tan fácil. Nos lo hace tan fácil. Qué bonito lo hace. Las cervezas que me he tomado no tienen nada que ver, pero Lumar Pins lo hace tan fácil. Un sablepistola en Asoll es brutal, Manute. Uy, sería increíble. Un sablepistola en Asoll es brutal. Se lo deja a favor. Se lo van a denegar. Se lo deja a favor. Vale, sablepistola. Ah, vale, 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 vale. En la espátula de Asoll no era malo tampoco un Asoll, ¿eh? ¿Podéis ponerme un Lumar Pins en la calva para que no refresce tanto brillo, por favor? ¿Podéis ponerme un Lumar Pins aquí, por favor? Pequeñito. Seguramente necesitemos un Lumar Pins en la calva de Manute, la verdad. Vale, ¿ítem completo? Un ítem completo, Manute. Pídelo, pídelo. Un ítem completo. Oro. Tío, me lo has hecho pedir muy tarde. Me tienes que avisar antes. Es verdad, es verdad. Lo siento, Manute. Oye, mira ese Asoll, ¿eh? Con Blue Battery prismático, ¿eh? Manute, nos vamos a enfrentar ahora mismo a una persona que tiene salla. Le tenemos que clavar el posicionamiento. ¿De acuerdo? Necesitamos a Lurs en el lado correcto. Oye, Cephyr en Backlane, no, ¿no? Lurs en el lado correcto. No, 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 no. Necesitamos esa Frontline. Vale, vale. Vamos a levantar al Jace, que ni siquiera lo va a mover, ¿eh? Vale, Asoll, por favor. Buenos castillos, Asoll. Este top 2 puede ser importante, Manute. Sí, sí. Este top 2 puede ser importantísimo. Venga, venga, venga. Si el otro vaya compo tiene. Lurs se adelanta un pasito hacia detrás. ¿Por qué, Lurs? ¿Por qué nos haces esto? Asoll, que hacía espectacular. Está muy bien posicionada, buenas diagonales. Asoll, otra Asoll, por favor. Hazlo, Asoll. Hazlo, Asoll. No la consigues matar. Se queda uno de vida. No me lo puedo creer. Cuidado que la podemos eliminar. Lo podemos eliminar. Fabulotos, a dormir. A dormir. Cuidado que la acabamos de vendir unos de uno al otro, Manute. Sí, sí, sí. ¿Puede ser top 1? Yo voy a ir regalando ya las 10 subs, ¿eh? Lumarpin al 3. ¡Dios! 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 No, no, pero no funciona, creo, igualmente. Tenemos Blue Battery. Pero empieza casteando. Da igual. Empieza casteando. ¿Podemos tener Lumarpin al 3 en el banchillo? Realización. ¿Podemos tener a Lumarpin transformado en el banchillo? Vale. Esto es increíble, ¿eh? Tenemos seguramente la última... Puede ser la última ronda, Manute. Cambiamos en el último posicionamiento, en el último momento a Lourdes. El Sraud no nos halla, no nos hitea ningún personaje importante. Es muy malo. Es un grupo que es quien. Pues él... Vale, vale. Cuidado con Lourdes. Lourdes castea. Lourdes pincha. Lourdes pincha. A Sol, necesitamos una buena ulti. Vaya del Eteo. Vaya del Eteo. Vaya del Eteo. Vaya del Eteo. Vamos a hacerle, Ana. ¡Dios! Y es que se queda en estadio, Manute. Un fuerte aplauso para Lumarpin. Tenemos top 1 de Lumarpin. ¡Qué maravilla! Oye, cámara en mano. ¡Dios! Vete a enfocarle. ¡Dios! Otra cámara. Oye, qué barbaridad, ¿eh? Va a Snudia a celebrarlo con él. Van a... Mírale, Zafor detrás ahí, dándole la enhorabuena. Oye, qué bonita es la comunidad de TFT, de verdad, ¿eh? Lumarpin. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! Bueno, chicos, pues nada. Hemos visto puro espectáculo en esta partida, la verdad. ¡Qué maravilla!